Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, esta es la esquina de Ingenieros y Leguizamón y es una primera obra en el marco de un plan de repavimentación que estamos poniendo en marcha. Es una esquina que generaba conflictos a partir de deficiencias en la calzada, pero bueno, también sabíamos y a medida que estábamos trabajando descubrimos nuevas dificultades. Algo decía, preveíamos que tiene que ver con las cloacas y demás. Pero bueno, la decisión fue esta, más allá de las dificultades económicas, financieras, no demorar ni un día en llevar adelante las obras y solucionar los problemas que los vecinos están esperando. Así que por eso estamos acá ya trabajando junto al Secretario de Obras, Servicios y Medio Ambiente. Bueno, Ingeniero Actis, felicitaciones por estar asumiendo en este gabinete. Queríamos conocer un poco el trabajo en que consiste, cuánto tiempo va a demorar y quiénes son las personas que están trabajando. Bueno, te agradezco. Bueno, esto es un tema que a uno le gusta y le apasiona. Como dijo Gonzalo, elegimos una esquina que ya tenía sus problemas graves. Hoy tenemos problemas de pavimento, tenemos problemas de cloacas, tenemos problemas de desagües pluviales acá. Así que esto es una obra y como lo vamos a hacer en el transcurso de toda esta gestión, vamos a inclinarnos por las obras, por la administración. O sea, todo el personal es de planta permanente. Y así va a ser todo el trabajo que vamos a tratar de hacer en cuanto a repavimentación y pavimentación de las calles de Sunchales. Concretamente esta es una esquina que nos va a demandar tiempo mediante, esperemos que no nos llueva mucho, pero una semana de trabajo nos va a demandar. Lo que vamos a hacer es reconstruir la carpeta asfáltica con hormigón, vamos a reparar los caños de cloaca que ya los hemos individualizado, cuáles están con problemas, y vamos tal vez a reformular un poco el trazado de la esquina. Eso es un proyecto que lo estamos evaluando en función a tener mejores salidas hacia la avenida Yrigoyen, que es una de las pocas calles que nos sacan a la ruta 34. Después, ¿qué sigue? Bueno, como lo dijo anoche Gonzalo, este es un plan del cual nosotros vamos a defender, porque hoy en Sunchales tenemos aproximadamente, yo diría, no tengo el número exacto, pero debemos tener unas 40 o 50 cuadras para repavimentar. Tenemos que hacer un análisis muy profundo del plan de 152 cuadras, tanto del punto de vista técnico y del punto de vista financiero, como para que el vecino conozca muy bien a dónde está parado, aquel que pagó, aquel que pagó algunas cotas y dejó, le queremos ser lo más honesto posible al frentista, y le vamos a plantear cuál va a ser la solución de cómo continúa este plan. A partir de hoy, estamos haciendo, nos va a demandar un par de días, pero vamos a hacer un análisis, como te dije, como para ver en qué estado de situación estamos, alguna información previa hemos tenido, pero hoy realmente nos hemos tomado posesión y estamos con los números y las situaciones concretas. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.